¡Hola, muy buenas amigos adictos de la categoría de bronce! Hoy toca hablar de Manuel A.P., o más conocido como Manuelito A.P., o últimamente M.A.P. Sus principales características las debe a su físico. Es un jugador que aparte de ser alto, es muy fuerte, muy rápido, va muy bien al choque, protege muy bien el balón de espaldas, y todo eso gracias a su corpulencia. Ha mejorado mucho durante esta última temporada. Es un jugador muy interesante en cuanto a la progresión que está teniendo. Quizás su único aspecto a mejorar será la regularidad. Es un jugador que puede generar múltiples ocasiones de gol, pero hay días que no está del todo acertado. Aún así, es un aspecto que está mejorando temporada tras temporada. Así que por todo esto, es uno de nuestros top. Espero que lo disfrutéis. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!